Por el favor que desinteresadamente Tú me has borrado lo que yo nunca pensaba Mi nombre es Trócoro Flores Reyes Pero más conocido como el Mr. Flower Para mí la música es como un alimento Es como un alimento, yo la siento pues Y me dan ganas todavía hasta de vivir más de lo que he vivido Más escucho el de las 3 de la tarde donde trabaja Tico Mendoza Ese no me lo pierdo, estoy al tanto Por cierto le compuse una cumbia a Tico Mendoza ¡Ey, Amaya! Pues ya me lo dijiste, estoy aquí enfrente mi padre Mocho ¡Ay, mi padre! Esta sorpresa te la queríamos dar porque yo te admiro mucho Te quiero, te respeto, pero sobre todo agradezco Que siempre estés al pendiente de nuestro programa Que estés al pendiente de mí Y mira, te traje un pequeño obsequio mi padre hermoso ¿Qué regalo más grande puede tener Tico Mendoza? Que el cariño de una persona como tú Llena de amor, llena de bondad, llena de buena vibra Llena de buenos deseos Este es el regalo más grande que yo puedo tener De un admirador, de un band en la radio Que llueve, truene, relampague Siempre estás al pendiente de nosotros Con Mr. Flower celebramos contigo 36 años RTG ¡Ey, Amaya! Estamos de fiesta RTG 36 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!